como siempre en ideas buscamos esas noticias que sean diferentes nos gusta mucho cuando es cultura cuando es otro tipo de cosas y en este caso estamos en contacto con creo que la zona de minas ya nos va a contar nicolás espinoza bienvenido gracias por llamarnos y acá la orden para escucharlo hola buenos buenos días jorge bueno primero que nada muchas gracias por el espacio muchas gracias por acercarse al proyecto y muchas gracias por darle difusión también acá estamos en la baseja muy cerca de minas exactamente a 35 kilómetros de la ciudad de minas entre entre el cerro pelado y el cerro mar marajá y estamos en una pequeña reserva de flor y fauna en la cual hemos bueno hemos nos hemos puesto a trabajar junto con con un colectivo al del cual somos somos parte que se llama ejercicios de memoria un colectivo que viene del mundo de la cultura somos gente que que además de de interesarnos en el medio ambiente y bueno y las cuestiones que tienen que ver con la soberanía alimentaria y con el cuidar y proteger nuestro medio también venimos del mundo de la cultura del mundo de las artes y bueno venimos trabajando desde hace bastante tiempo y el año pasado a raíz de que no se pudo realizar la marcha del silencio en formato presencial nos constituimos en colectivo y empezamos a trabajar con diferentes acciones culturales y bueno vinculadas a la recuperación de la memoria y a los derechos humanos y este año la propuesta fue plantar un proyecto que es el proyecto que estamos haciendo aquí en reserva kikio cuya idea es generar un parque cultural y de la memoria bueno en este espacio en el cual nos han cedido un un predio que el objetivo que se convierta en un espacio público privado y en el cual bueno la gente pueda venir pueda visitarlo pueda también hacer las acciones culturales y artísticas y demás muy bien la pregunta lo siguiente me decías ruta 8 verdad estamos hablando hacia el norte no estamos hablando hacia el norte y esto es ruta 8 kilómetros 162 bueno el paso más más fácil es por el kilómetro 162 en verdad nosotros estamos un poquito antes estaremos en camino paso de los troncos nosotros el camino más directo es que es por el paso del jabonero lo que pasa que ahí es muy muy difícil entrar porque hay unas cañadas que bueno que no te permiten entrar con vehículo entonces hay que ir hasta el 162 y por ahí entrar y desde ahí son 17 kilómetros pero era para orientarnos porque así de esa forma después vamos a pedir de un número y eso y alguien puede querer saber cómo se llega no así que por supuesto pues gracias por contarnos eso nos interesó mucho eso ahí tienen que edificaciones están haciendo como es yo yo que ponele que yo quisiera ir por el día no que que me lo que que hay que bueno ya estás explicando lo que hay ahora están trabajando me imagino sobre esto de la memoria contarnos un poquito que que hay para el que quiera visitar porque esas cosas siempre hay gente interesada no bien ya nosotros en en este momento sobre en verdad estamos desarrollando las infraestructuras esto es un 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 predio que es completamente natural que lo interesante es que esta es una zona que básicamente se ha dedicado a la ganadería con lo cual no está contaminada por forestales no hay plantaciones de eucaliptus entonces es la gran mayoría de la plantación que no son plantaciones sino de bosque nativo entonces en el sentido tiene como una riqueza natural muy muy grande de hecho el 60 por ciento del del predio es bosque nativo y eso es lo bueno y lo interesante hay hay mucha flora nativa hay muchos animales nativos también hay guasurirá hay mulita hay zorros hay muchos pájaros lo no tan bueno digamos es que claro infraestructuras hay pocas en la zona entonces bueno estamos como a pulmón y con mucho esfuerzo intentando generarlas en este momento justamente nos estamos dedicando a a desarrollar toda la parte más de paisajismo digamos y estamos con un huerto orgánico estamos con una pequeña también plantación muy muy chica de olivos tenemos algunos animales como vacinas y gansos y bueno una vaca lechera también y la idea es a mediano plazo también generar algún tipo de infraestructura más turística con la cual la gente pueda venir y quedarse para unos días apuntamos un turismo más bien cultural no es un turismo que cuando que aprecia el valor natural de las cosas que no necesite tener la tele encendida todo el día y estar todo el día conectado al celular que no lo desvalorizamos porque son elementos que están y que y que los utilizamos todos pero bueno que lo que le interesa en verdad venir a buscar es otra cosa de hecho por ejemplo en este momento no tenemos luz eléctrica entre nos manejamos más que nada con bueno con energía solar y con otras cuestiones nicolás la pregunta surge te pregunté todo eso porque cómo se financia un grupo de estos ustedes requieren que alguien pueda conectarse y ser socio no sé pregunto porque estamos hablando que le faltan cosas cómo se financia es un grupo cerrado pregunto no porque está bueno saber esos datos para el que está escuchando en este momento verdad nosotros nos financiamos con nuestro propio trabajo sí la verdad que no tenemos apoyo ni ayuda de nadie por eso es que también el proyecto va para despacio igualmente nosotros decimos vamos despacio porque vamos lejos si estamos buscando la manera de quizás generar algún tipo de acción de o de generar algún tipo de asociación civil o algo similar la cual la gente que se quiere que le interese sumarse a esta propuesta pueda colaborar igualmente a nosotros sobre todas las cosas lo que nos interesa es el el trabajo colectivo sí y en ese sentido invitamos a todo aquel o a toda aquella que se quiera sumar y que quiera aportar algo que se acerque y que lo aporte que ese aporte puede ser en formato de monetario que siempre viene bien pero también puede ser en formato de venir trabajar colaborar por ejemplo no sé ahora con con este proyecto de la memoria en verdad concretamente la actividad que se hizo el día que se hizo el día de hacer que fue como la actividad de plantado no que le llamamos se plantaron nueve árboles nativos que representan a los nueve desaparecidos de aquí del departamento de la baseja y fue la verdad una actividad muy emotiva muy bonita en la cual bueno nos sentimos todos como muy 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 reconfortados no porque la idea es que esto sea algo vivo en ningún momento quisimos plantear un memorial en el sentido como algo más museístico o de mausoleo sino que sea algo vivo que sean prácticas vivas donde la vida esté muy presente y bueno y a partir del plantado claro en el trabajo que vamos a tener que desarrollar de aquí a futuro va a ser mucho porque estos árboles hay que cuidarlos hay que sacarle la maleza hay que bueno protegerlos hay que cuidar también todo el entorno porque bueno estamos también con la idea de convocar artistas que por ejemplo emplacen esculturas o que hagan intervenciones artísticas entonces bueno el trabajo por hacer es mucho y muy grande entonces ya te digo la colaboración puede ser de mil formas por ejemplo lo que ustedes están haciendo para nosotros es una colaboración grandiosa que le agradecemos un montón que es la difusión del proyecto hay otros que han venido y yo que se nos han ayudado a cortar todo el pasto por ejemplo del predio donde se iba a plantar hay un grupo de paisajistas de de maldonado y de montevideo que se ofrecieron a echarnos una mano en cómo plantar los árboles en donde luego hay un grupo de viveristas por ejemplo y en particular un viverista de aquí de la baseja que fue quien donó parte de los árboles entonces bueno las colaboraciones ya te digo pueden empezar de mil formas y lo importante es para nosotros sentirse afín al proyecto creer en el proyecto y lo que tengan para aportar siempre es bienvenido muy bien nicolás es importantísimo ese dato porque está bueno ahora te vamos a pedir que dejes un medio de contacto porque a veces hay gente que quiere viajar conocer es una muy buena ruta el acceso está bueno porque está está lindo como decíamos al comienzo si no haces nada no tenés derecho a hacer nada entonces tenés que hacer cosas verdad quizás el camino sea como decías un poquito difícil pero está bueno también así que por favor dejarnos un número de contacto para que te puedan contactar el que escuche la nota y que vea la nota para que esa forma empezar a conocerte más acá al norte verdad ustedes son conocidos en minas habla de maldonado pero que no te pensamos a conocer un poco más al norte nosotros estamos en el casi en el límite con 33 estamos a 100 y pico de kilómetros no somos vecinos igualmente sino lo que decían el acceso está un poco complicado pero bueno confiamos en que con el tiempo se pueda se pueda mejorar también bueno si en la medida en que todos pasan colaborando pero bueno igual también siempre estamos dispuestos porque como a veces los gps si estos demandan para cualquier lado siempre vamos a sudando la gente a veces vamos a entre comida rescatado alguno que se perdió por ahí o sea que en eso no no hay problema mira como medio de contacto en verdad dejo un teléfono que es el cero nueve ocho siete seis nueve dos cinco cero y luego tenemos un instagram que es reserva punto kikiyo que kikiyo es nuestro nombre lo lo deletreo igual luego si querés por whatsapp te lo envío para que lo tengas mejor pero bueno kikiyo es q u y y esto es un un nombre guaraní que bueno que en verdad nosotros lo tomamos hay un pequeño pueblo una ciudad en paraguay que se llama kikiyo pero nosotros lo tomamos de una canción de una cantante brasileña que se llama petespíndola que que bueno que cuenta la historia de un de un de un dios casi que tupí guaraní que origen justamente a ambas ambas etnias y bueno como nosotros queríamos también tener vinculación con con los pueblos originarios y nos parece que que también hay que hablar de eso y además la canción nos gusta mucho y testespíndola también y como la reacción es todo una dijimos bueno está le ponemos ese nombre que nos gusta mucho muy bien y con la muy muy clarito todo vamos a seguir después más adelante en más contacto porque ya tenemos que averiguar después qué pasó con los árboles cómo están y todo eso verdad así que te felicitamos a ti en el nombre tuyo le das a todo el grupo de trabajo que están trabajando por eso y estamos a la orden como siempre por acá dejamos para un segundito para que te despidas de la audiencia muy bien bueno muchas gracias una vez más gracias por el apoyo gracias por acercarse al proyecto gracias por el interés y bueno gracias también a toda la gente que está escuchando y que se detiene a interesarse por este tipo de iniciativas que siempre bueno requieren y llevan un gran esfuerzo y bueno y está bueno cuando cuando el otro lado hay escucha y hay empatía muy bien nicolás de campo de acción estaba buscando por acá una ficha que me ha enviado una una de acción campo de memoria ahí está campo de acción campo de memoria dice por acá así que buenísimo el dato estuvo con nosotros nicolás espinoza y le decíamos un abrazo grande que pase muy bien hasta luego muchas gracias